Hace tiempo me sentí en un gran abismo. Me di cuenta que el alejarme de Dios, lo único que traería a mi vida sería tristeza, soledad, angustia, egoísmo. Me di cuenta que el ser humano sin Dios comete muchas locuras. Locuras que muchas veces condenan nuestras vidas, haciéndonos sentir las personas más miserables de este mundo. Y más, cuando nos decimos hijos de Dios y hacemos lo contrario a su palabra. Es triste ver que en el mundo hay muchas personas profesando el amor de Dios, pero viviendo vidas tan alejadas de Él. Personas que dicen amar a Dios, pero aborrecen al prójimo. Es triste vivir en un mundo donde lo malo es bueno, y lo bueno se ha vuelto malo. Sin embargo, hay algo que me sorprende aún más, y es el amor de Dios. Ese amor incondicional que está al alcance de todos, y que no importa nuestra condición, nuestras circunstancias. Su amor, su amor siempre está presente, y nos recuerda que todo aquel que se acerca a Él, encuentra vida, y vida en abundancia. Así que, es momento de volver a casa. Si te has alejado de Dios, o si has vivido tu vida sin conocerlo, tienes que saber que Él te está esperando. Quiere recordarte por qué estás aquí, y para qué has sido creado. No te preocupes si has fallado, si te has equivocado, o si has cometido el peor crimen. Dios está con los brazos abiertos esperándote, para decirte que te ama, y para derramar de su gracia en tu vida. Ahora, sólo falta una cosa, ya no escondas más la necesidad que tienes de Dios, búscalo, reconcíliate, que Dios, Dios espera mucho de ti. ¿A quién podré engañar, cómo podré esconder, la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien, siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado, y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí, perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí, perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar, cómo podré esconder, la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien, siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado, y mil veces te he ignorado, tu amor no se ha cansado, esperas por mí? Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Toma mi corazón, tú me llamaste aquí estoy Tú me dijiste aquí estoy, me rescataste aquí estoy Perdóname, sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname, Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname, Señor Jesús Sé que esperas más de mí Perdóname, Señor Jesús Perdóname, Señor Jesús